Ya aquí compañeras televidentes de Noticieros hoy mismo y es que las inundaciones que producto de las lluvias desde el viernes hasta ayer han afectado entre 180 a 200 familias en el municipio de Potrerío Cortés. Aparte que está dejando familias afectadas, daños en sus casas, también hay cultivos totalmente dañados. Ya nuestro compañero José Luis Herrera también nos tendrá más detalles desde el municipio de Potrerío Cortés, donde la situación para muchos pobladores de diferentes barrios y colonias y zonas de producción agrícola está bastante severa. Me acompaña Frank Antunes, representante de COPECO en la zona norte del país. ¿Cuántas familias son las afectadas en este momento y qué fue lo que pasó? ¿Qué podemos informarle al pueblo hondureño, Frank? Buenos días. Buenos días. Fueron entre 180 y 200 familias. Creo que el número puede crecer un poco más. A medida que se ven haciendo el levantamiento de daños, pues una quebrada se desbordó, saltó por la acumulación de basura. Eso hizo que se saltara la calle e inundara alrededor de 7, 8 colonias que estaban cerca de la calle principal. Y eso nos ha generado alrededor de 200 familias que han tenido problemas en sus viviendas. Nosotros el día sábado con la alcaldía, que eso es muy importante remarcarlo, la alcaldía en labores de limpieza, desde el día sábado, todo el día. Nosotros nos acercamos a ellos y nosotros desde la institución, pues también colaborarles con maquinaria propia para que ellos puedan hacer la labor de limpieza. Estas fueron lluvias que ocurrieron viernes, sábado se actuó, pero siguió lloviendo y volvió a afectar. Claro, fueron entre 90 y 120 milímetros de agua que cayó. Recuerden que nosotros como Valle de Sula somos altamente vulnerables, Potrerío no es la excepción. Es uno de los municipios que mayor problema han tenido durante todo este periodo de lluvias. Sin embargo, se han trabajado en obras de mitigación en estos municipios, pero se han ido haciendo poco a poco para poder ir saliendo con cada una de ellas. Ahora, ¿y estas personas las llevaron a albergues? Bien, una parte se fue para de familiares, a unos albergues que la municipalidad abrió. Ellos ya retornaron a sus viviendas y ahorita están en labores de limpieza. Y nosotros desde el día de hoy empezamos a llevar la ayuda humanitaria para que ellos puedan estar tranquilos haciendo la limpieza necesaria en sus hogares. ¿Los daños en estas colonias? Los daños son, hasta el momento no los hemos calculado, pero son de mucho dinero. Sin duda alguna, muros que caeron hasta el muro del cementerio se dio también por la cantidad de agua que llegó y lo fuerte que impactaban en los muros de las viviendas. Aparte de los daños en estas colonias, en las casas, también se está, y hay que lamentarlo, por los cultivos que se están perdiendo. Sí, sin duda alguna, ya la SAC también ya está enterada de esto y ellos están haciendo los levantamientos para cuantificar cuánto se perdió y qué es lo que se pudo recuperar también. Es muy difícil y es lastimoso para la población, pero al final lo más importante es ver eso en frente y qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Bueno, muchas gracias, Frank Antunes, representante de COPECO, que va saliendo en este momento hacia el municipio de Potrerío, Cortés, para conocer de más cerca la problemática que se está viviendo en estos momentos ahí, producto de las lluvias del fin de semana. Ya nuestro compañero José Luis Herrera también nos tendrá más detalles de lo ocurrido con esta crecida, ¿cómo se llama? ¿Está quebrada? En este momento no me acuerdo. Y de esta quebrada ahí en la zona de Potrerío que ha causado estragos, daños de muros, daños en casas y pérdida de cultivos importantes en la zona. Retornamos a los estudios de Noticiaros hoy mismo.